¿Qué es lo que haría dentro de un equipo un coach estratégico? Varios aspectos donde uno puede profundizar su trabajo como coach estratégico, pero más que nada están los detalles del equipo, en cómo corregir errores, marcar detalles, también en crear una estructura de juego, que eso sería algo más general, pero bueno, es que depende mucho también cómo se conforme el grupo de trabajo. Vos has sido jugador, hace un tiempo estabas en todo lo que es coacheo, ¿imaginabas algún momento de estar haciendo esto? La verdad, sincero, no. Cuando era jugador yo sentía que iba a jugar hasta los 40. Vos hoy en día, ¿cómo lo ves a los pibes? Y yo la verdad, desde que empezó este nuevo roster, nos veo muy unidos por fuera del juego, eso es algo muy positivo, porque permite trabajar de otra forma, también el hecho, o sea, los jugadores están compartiendo mucho por fuera del juego, eso es algo que siempre quisimos, o sea, quisimos armar un grupo que realmente se note que nos gusta estar entre nosotros. A partir de ahora, entran en lo que es el BCT Américas, que es la liga correspondiente a toda la región de Américas de los equipos profesionales. ¿Qué onda con eso? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo pegan el grupo? ¿Se van a tener que ir allá, verdad? Vamos a tener que estar, sí, compitiendo en Los Ángeles, en América. ¡Qué locura! ¿Qué expectativas de la liga? A ver, nuestro objetivo en el corto plazo, que empieza la liga ya, o sea, el corto plazo es la liga, es mantenernos mitad de tabla, quizás por ahí llegar a los play-offs de la liga, que para ahí sí, después en los play-offs de la liga, por ahí llegar a dañar una buena posición, incluso clasificar a Tokio. Por ahí el objetivo real de este grupo de trabajo está más en el largo plazo y por ahí crear un proyecto que dentro del año que viene, quizás, poder estar peleando en los primeros lugares. Lo importante que es lo que tenemos en la cabeza ahora es que el equipo siga creciendo y que en base a ese crecimiento podamos en un futuro como ser realmente candidatos a ganar mundialmente, digo. El señorito Alan Didi X acá con nosotros, coach estratégico de Crew Esports. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Se super me agradece, boludo. En serio, mucha suerte, mucha suerte a todo el club, a todo Crew. Y nada, vamos Crew, vamos por la liga, se puede.